Algunos, los que siguen el fútbol femenino, dicen por ahí, en realidad se esperaba esto porque la verdad que juegan muy bien las chicas. Y tenemos en contacto ahora con una de las protagonistas, ella es Itusa Engueña. ¿Cómo estás Noelia? Buen día, Matías te saluda. Hola Matías, buen día, buen día a todas las que le viven ya también. Bueno, contanos un poco porque seguramente estás todo dolorida todavía de lo que fue el gran partido de ayer, ¿no? Sí, la verdad que me costó levantarme y estoy un poco a dolorida. Pero nada, creo que es de la intensidad que le metimos ayer, de los nervios también, porque no deja de ser un superclásico. Por suerte, contenta también por el triunfo y más que nada por el campeonato también. Creo que es algo lindo para nosotros, para el fútbol femenino en general. Así que nada, por suerte salió todo bien. Y contanos por qué es el primer torneo profesional. Sí, es el primer torneo profesional. En realidad, el año pasado empezó, pero con el tema de la pandemia como que se cortó el torneo. Y nada, se volvió a arrancar ahora. Pero, por suerte, somos las primeras campeonas del torneo profesional. Bueno, contanos un poco cómo fue el partido, porque a los 13 minutos ya llegó el primer gol, ¿no? Sí, llegó rápido. En realidad, en realidad venimos trabajando ya en la semana, porque el técnico que tenemos es muy intenso. Analiza todo, analiza todo el partido, cómo venía jugando River. Nada, estuvimos toda la semana haciendo hincapié en las jugadas que hacía, en los movimientos. Nada, de por sí nosotros tenemos un estilo de juego, que claramente lo vieron ayer, que es a una intensidad de recuperar y tratar de jugar. Mantuvimos ese sistema, sí, todo el torneo. Es un sistema que, nada, que claramente no había resultado, porque oficialmente estamos muy bien. Pero nada, como es un clásico, te da otra energía, te da otras sensaciones, y creo que uno siempre sale a querer ganarlo. Especial esa victoria, además, por goleada. Seguramente enfrentaron en muchas oportunidades también a River. Sí, la enfrentamos en la bombonera también, que fue cuando le ganamos 5 a 0, que también en esa oportunidad tuvimos la suerte de que vaya mucha gente. Bueno, ahora no se pudo por la pandemia, pero nada. Sé que la gente nos siguió desde las redes, desde la tele, y que estamos recontentas por eso también. Sí, por supuesto, muchísima gente. Y bueno, ¿cómo contamos un poco tus amigos acá de Ituzangó, tu familia seguramente muy feliz? Sí, me escribieron, en realidad no me dan las manos para contestarles a todos. Sé que me escribieron por Instagram, por WhatsApp, voy tratando de contestar así de a poquito, porque si no, no me dan los dedos. Seguro, seguro. Pero sé que todo el mundo estuvo muy pendiente del partido de ayer y tal. Y contanos, Noelia, digamos, todo esto de la pandemia, también por el tema de los viajes y demás, te privó de alguna manera de venir a Ituzangó también, ¿no? En este tiempo sos de venir cada tanto acá a nuestra localidad. Sí, yo por lo general, cuando son las vacaciones, fines de diciembre, enero, suelo ir una semana. Pero con todo esto, claramente, se complica todo, es más difícil. Bueno, ¿y ahora cómo continúa el trabajo, Noelia? Ya terminó este torneo, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue? ¿Están en pretemporada? No, ahora nos dieron una semana de descanso, y que nada, a descansar una semana, y ya después poner la cabeza en lo que se viene, que es la Copa Libertadores. Ah, ya se viene la Copa Libertadores. ¿Eso para cuándo estaría? La Copa es ahora en marzo. Ah, en marzo. Ah, entonces, claro, por eso no tienen mucho tiempo, digamos. No, no hay mucho tiempo. ¿Cómo es el trabajo? Yo veo mucho compañerismo ahí, ¿no? Vi ayer los festejos de los goles y todas, ¿viste? Algo que por ahí no se ve tanto en el fútbol de hombres, digamos, pero en las mujeres, ¿viste? Es otra efusividad, ¿no? En el festejo, en todo. Sí, por suerte nosotros tenemos un grupo que es muy unido, en ese sentido tiramos todas para el mismo lado, festejamos todas juntas, porque nada, todas hacemos el mismo sacrificio de ir a entrenar, de perdernos un montón de cosas para hacer claramente lo que nos gusta, porque es algo que nos gusta hacer. Entonces la tomamos con esa pasión y siempre para adelante. Muy buena jugadora Yamila Rodríguez, ¿eh? Sí, no, ¿sabes lo que es? Es terrible. Sí, sí, tal cual. Vi ayer además el golazo que metió y después el festejo a lo Cristiano Ronaldo, decían, ¿no? Sí, fanática de Cristiano Ronaldo. Bueno, Noelia, te queríamos sacar unas palabritas, por lo menos en este día tan especial, después de haber logrado este título muy importante en tu carrera y por supuesto para lo que significa Boca también, así que muchísimas felicitaciones y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por interesarse en el tema y nada, mandarle muchos saludos a mi familia que está ahí en ITU, a la gente que me conoce y que nada, muchas gracias a usted por la nota. Muy bien, que tengas buen día, Noelia, ¿eh? Chau, chau. Gracias, igualmente.